Antes de hablar de lágrimas, yo quiero hablar de vos, quiero saber tu historia. Vos sos de González Catán. González Catán. ¿Nacido y criado? Nacido y criado ahí en González Catán, sí, sí, la verdad. Ajá, ¿y tus viejos? Mi mamá, estoy con mi mamá, en realidad mi papá falleció hace muchos años, pero bueno, yo estoy con mi mamá, así que nada. ¿Orientos de Buenos Aires o del interior? Y ellos son de Entre Ríos, ellos son de Entre Ríos, sí, sí, sí. Sí, bueno, hoy estoy con ella, ella tiene ya 84 años, así que está más fuerte que yo, así que olvidate. Como un roble. Olvidate de Entre Ríos, se cuida, nada, no fuma, no toma, así que imagínate. Bien, bien, o sea que te criaste con reminiscencias del litoral. Claro, claro, la verdad que sí, tengo parientes también en Nogoyá, que muy pronto quizás estemos tocando por allá también, si Dios quiere, así que nada, tengo muchas ganas de ir para el lado de los pagos de mis padres. ¿Y cómo fue que te acercaste a la música? ¿Dentro de tu familia había artistas? ¿Sabés que no? A mí siempre me gustó lo que es la movida tropical más que nada, ¿no? O sea, he escuchado por etapas lo del momento, con él en su momento, que sé yo, Guns N' Roses y todo eso. Claro, las modas. Las modas, eso, pero siempre cumbia, cumbia, la cumbia. Me gusta toda clase de cumbia, ojo villera, que le dicen villera, la norteña, Santa Fecina, toda la cumbia. Pero lo que es cantar, dentro de todo trato de ir día a día aprendiendo, obviamente no, porque uno nunca aprende, o sea, no sabe. Yo digo, no soy un cantante, intento cantar, intento hacer muchas cosas. He visto muchos cantantes que se ponen ese cartel y quizás, ¿viste? Pero bueno, pegas un tema y le gustó a la gente y chata, ¿entendés? Ok. Es así. Y nada, no, no, yo quise cantar hace muchos años también en unos grupos del barrio, ¿viste? En su momento... ¿Cuáles eran? En su momento yo estaba con unos chicos que se llamaba La Nueva Página. Ajá. Allá, son de mi barrio también los chicos. Bueno, y ahí ese día había faltado el cantante, creo que era, y yo estaba ahí, metido. La Nueva Página donde arrancó Mariano Zelaya. Claro, claro, exactamente. Bueno, ellos son de las cuadras de casa. Y yo paraba con ellos. Claro. Y, viste, che, te animas que esto que lo otro. Dale, ¿viste? Y después hacían muchos temas muy como la ventanita, muy, muy, viste, copia de sombra en una palabra. Sí. Y como yo era fan de sombra, le digo, bueno, dale, lo hago, pero como que no, ¿viste? No, no me caía la onda. Y dije, nada, un día de barrio me fui y seguí trabajando en otra cosa. Y después me probé en otro grupo, en Gregorio y la Ferrere. Estamos hablando de segunda mitad de los 90, más o menos. Sí, sí, más o menos, sí. Sí, 93, no me acuerdo muy bien ahora, ¿viste? Pero, no, más, perdón, 96, por ahí, sí. Más o menos. Sí. Y después dije, che, yo quiero intentarlo otra vez. Sí. No había resultado mucho esa experiencia. ¿Qué pasó? No, pero me gustó, viste, el grupo. Después surgió el grupo, después de eso surgió el grupo, viste. Claro. Eran los chicos que ensayaban en el barrio. Y después sí surgieron, viste, y bueno, mirá vos, yo miraba de la tele, mirá, creo que... Me podría haber quedado. Claro, ¿entendés? Después miraba los grupos, me gustaba mucho, me gusta mucho, como canta Daniel Torres, de Malagata, ex Malagata. Claro, claro. Y lo miraba también a él, bueno, un día agarro y me... El grupo Furia, me acuerdo, se llamaba, Furia Norteña, la Furia Norteña, en La Ferreres. Sí. Y yo ahí ya estaba muy... Había salido Boquita de Caramelo también en ese momento, y estaba, viste, que se escuchó todo el mundo, en la ventanita, pegada la vuelta, esos temas. Y fui y me probé, y decía, se necesita cantante, vocalista, estira norteño, sombras. Voy y me probé, y bueno, ya está, yo voy, me llamo, a ver qué onda, viste. Claro. Yo era, tenía el pelo largo, me acuerdo, pesaba dos kilos, era chiquitito, así, viste. Claro, digo, bueno, voy y me probé, y viene el chico, nos encontramos en la estación de La Ferreres, viste. Me dice, vení, vos sos Maxi, sí, nos vamos. Fuimos, viste, me llevó, viste, y nunca había escuchado algo, o sea, en vivo. Sí. Que sonara tan potente acá, viste. Claro. Yo siempre veía a las bandas, cuando iba a bailar en su momento, yo iba a Invasión, ponerle de Casanova, viste, esos lugares, y veía a grupos sombras de arriba, y cuando lo escuché acá, así en el, me agarré un, me quedé sin voz. Claro. Me asusté en una palabra, y digo, wow, qué hago ahora acá, yo no me salía la, no me salía la letra, yo me la sabía toda, no me salía, y no me salía, y los chicos me ayudaban, y nada, fui patriqui como el mejor, olvidar. Claro, andá, andá, seguí, seguí haciendo otras cosas, lo que te dedicás, y chao, no es lo mío. Estabas acostumbrado a bandas que recién arrancaban, que quizás no tenían grandes equipos, y eran más rudimentarios, y cuando fuiste a un lugar donde sonaba bien, el bajo te movió todo el cuerpo. Yo me, el bajito que era acá, y yo dije, wow, qué hago, no, te juro que me pegó un julepe, y dije, nada, nada, y me sacarán de la pestaña. Bueno, ya está, me fui, viste, lloraba, me enojé, me acuerdo lloraba, viste, de la bronca, viste, claro. Ya está, me dedico a otra cosa, y pasó el tiempo, pasó el tiempo, y yo, en mi casa, ponía a agarrar un micrófono, jodía, con unos chicos, con, no sé, cuando había un cumpleaños, me ponía. Por hobby, en un asado, era el que agarraba la botella de birra, y te cantabas un tema. Y hacía un tema, mal o bien, lo hacía, y la gente, bueno, yo le digo, ché, tengo que, me gusta esto, tengo que hacer algo en algún momento, ¿no? Hasta que llegó el día de, que conocí a Juancito Zapana, a Juancito Junior, el hijo, ¿no? Juan Lorenzo. Juan Lorenzo, lo conocí a través de un pariente mío, que me lo presentó. ¿Cómo fue, en un asado? No, yo estaba en la casa de, de, de él, de un, es un medio hermano mío, en realidad, viste, es algo así, y él me dice, che, Maxi, vos que te gusta cantar, me dice, Leo se llama el chico, me dice, va, que te gusta cantar, no sé, te animás, hay un muchacho, un compadre mío, me dice, yo ni sabía quién era, que va a armar un grupo, me dice, y de acá para los pibes, ¿te animás? Ah, me dice, bueno, dale, sí, qué tema hay que hacer, ¿te acordás del grupo Lágrimas? me dice, sí, qué grupazo, decía yo, viste, me encuero, sí, qué lindo, princesa, ¿lo tenés? Entonces, me fijo, lo, 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 pongo en YouTube y lo noto, le digo. Claro. Hacelo, me dice, ah, me van a hacer esos temas, qué lindo, que yo sin saber que era Juan Lorenzo Zapana. Claro. El dueño. Le mando, viste, por audio, así nomás grabé, tengo esos parlantitos chiquititos, viste, que los prendí, tiene las lucecitas esos parlantitos. Sí, sí. Y a ver, lo enchufé así, puse el celular, un celular así, el microfonito chiquito. Claro. A él le habían mandado otros cantantes, bien armado, en estudio, y yo no sabía, yo lo grabé, puse mi celu ahí, y ta, 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 y se lo mandé, y chomón, fíjate, sin saber lo que hacía, viste. Claro. Y dije, che, bueno, pasame otro, me dice, bueno, la semana que viene venite a casa, me dice, que viene mi compadre, me dice, y que te quiera hablar, me dice, ah, bueno, dale, le digo yo. Pasó una semana, voy, ya está acá, venite, me dice, voy, viste, y entra, cuando me dice, él es mi compadre, viste, yo no lo tenía muy de vista, pero cuando me dijo, él es Zapana, me dice, Juan Zapana, yo lo quedé enviando, y digo, él es el que toca, o sea, el original del Grupo Lágrima. Claro, porque además el apellido. El apellido ya también, viste, me dijiste que era un grupo de barrio, sin desprestigiar a nadie, obviamente, pero es un grupo de renombre ya para mí, viste, en ese momento, y ahora también, obviamente. O sea, ¿fuiste relajado como a esos primeros allá con la nueva página? Algo así, ¿entendés? Yo fui y digo, bueno, ya está. Me saludo, hola, ¿qué tal? Y ahí cuando me dijo así, ya las piernitas, viste, me dio, uy, no, yo porque me ponían, me puse nervioso, viste. Yo soy Juan Zapana, sí. Y bueno, y le digo, a ver, a ver, a ver, cantame un tema, y yo dije, ¿cuál? Digo, no sé, cualquiera, me dice, bueno. Y yo empecé, eres mi ilusión, mi único anhelo, te digo, mi cielo, que siempre has sido mi amor. Y el chabón, viste, me quedó mirando, no me dijo nada. Me dice, bueno, después hablamos, me dice. Bien. La dejó picando. La dejó picando ahí, se fue. Me fui. ¿Qué pasaron? Dos semanas. Che, Leo, ¿qué onda? Fui para atrás, ¿no? Le digo, me dice, no sé, no me dijo nada. Ni noticias. Ni noticias. Como al mes, creo que fue. Me manda, me pidió, le pidió el número mío a Leo, y al chico, y Leo, y se lo dio. Y me llama Maxi, me dice, soy yo, Juan Zapana, me dice, ¿te animás a venirte a mi estudio? Me dice, sí, ¿de dónde, maestro? De acá del 35. Ah, listo. Me fui. 35, kilómetro 35, ruta 3. Claro, ruta 3, kilómetro 35. Y yo me voy, digo, voy, que sea lo que Dios quiera, para algo me llamó, digo, yo, ¿viste? Me dice, mirá, estás en vos, y hay otro chico más que tiene un inconveniente, no sé si viene o no viene, pero bueno, están ustedes dos, creo que había otro más, tres creo que éramos. Bien. Los tres a la final. Los tres a la final, dije, guau. Y digo, bueno, por lo menos, hasta acá llegué, y dije, bueno, para mí ya estaba como, guau. Me la jugué. Me la jugué, ¿viste? Y bueno, me dice, a ver, vamos a grabar un tema, no sé qué. A grabar, digo yo. Sí, sí, a grabar acá en el estudio. Yo te lo grabo, así, tal cual acá, ¿viste? Yo cantando acá, tú, 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 puse una pista, empezamos cantando, me voy, bueno, listo, gracias, muchas gracias, viste, así, ahí, ¿eh? Frío, sesgo. Mal. Muchas gracias, chao, nos vemos, gracias, te llamo, voy a gozar, listo, me voy, viste, bueno. Por lo menos tuve la experiencia, cuando venía, tuve la experiencia de grabar un tema, un estudio, con una gente de renombre, Zapana, dije, bueno. Una experiencia más en la vida, linda experiencia. Fueron dos, una más, tres, bueno, ya está, o la tercera es la vencida, o la tercera es la definitiva, que nos vemos, y seguí en la tuya. Y al tiempo me manda un mensaje, no sé, a las 15 días, más o menos, no me acuerdo bien. Me dice, Maxi, te tengo que avisar lo del tema que vos grabaste. Y encima, Maxi, te tengo que avisar, que lo que vos grabaste, así como, viste, oh, y ahí me viene el chacate, el, no va. Me dice, me gustó, y sos el nuevo cantante de Grupo Lario. ¡Vamos! No, sabés cómo llorar, te juro que me puse a llorar. ¿En serio? ¿Te emocionaste? Me emocioné, te lo juro, me emocioné y me emocioné. Claro, porque digo, es una camiseta pesada, es una camiseta que no sé si le entra a todo el mundo, pero hoy me tocó a mí, y yo respeto y escucho los temas anteriores, y están muy buenos, porque yo los conocí por eso. Claro. Y hoy hacerlo yo, a mi estilo, con mi impronta, y mi forma de ser, quizás, a mucha gente se quedó con esa imagen, con esos temas de antes, que hoy suenan de nuevo. Viste, hasta que la gente le va buscando la vuelta. Tengo mucha gente, gracias a Dios, que me apoya, y hay algunos que quizás, no, pero a mí me gustaba, y yo los respeto a todos, ¿entendés? Está todo re bien, pero como todo, o sea, todo grupo, quizás, Sombra también cambió miles de veces de cantante. Claro, claro. Los Charros, te puedo decir, un montón de, los Forasteros, muchos grupos que cambiaron de cantante, y bueno, se van acomodando. Quizás la gente, hoy por hoy, te dice, bueno, Grupo Sombra para mí es, qué sé yo, Daniel Agostini. Claro. O te dicen, no, con Antonio Ríos. Claro. Se entiende, pero hoy Sombra tiene otro cantante que es Federico de los Zapanas, ¿entendés? Y nada, y yo para mí es eso, y yo no sé la interna, pero yo respeto a los demás y... Y que te respeten a vos también. Y que respeten a lo mío, ¿viste? Yo no molesto a nadie, trato de hacer lo mejor posible, me sale mal, puede ser, intento mejorar. Pero no, no rozo la falta de respeto con nadie. ¿Pero has recibido críticas? Sí, 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 has recibido al principio, quizás de la gente del entorno, de la primera formación, ¿no? Entre comillas, quizás, quizás hay gente que... Los músicos que arrancaron a fines de los 90 junto a Juan Zapana e hijo. Exactamente, ¿entendés? No, ¿cómo van a hacer eso? Que no sé qué, que no sé... El dueño es Juan, yo no sé, la interna, no sabía, la interna. Y tampoco estás para meter... No, yo, ¿viste? Hago lo mío, trato de hacer lo mío y es más, no sé cómo decírtelo, había un muchacho también que tocaba con nosotros, que era de la primera formación y bueno, después... De un paso al costado. De un paso al costado y diciendo que le abrimos las puertas de par en par. Hay muchas cosas que él no cuenta y cuenta lo que por ahí le conviene, pero no, no importa, ¿viste? Ya está, ya pasó para mí, yo me porté bien con todos y si él se portó o se porta o por detrás de un teclado ponen cosas, es cosa de él, cosa de ellos y faltarme el respeto a mí en las redes. No está bueno. No, no, para nada. Siendo que yo le brindé hasta mi casa, hasta mi casa, es más, fue a mi casa, yo fui a su casa, la banda fue a su casa a tocar en vivo para él para un cumpleaños y después hacer cosas que hizo en su momento, ahora no sé porque no lo tengo en ningún lado, pero la falta de respeto no, ¿viste? Está todo bien, cada uno hace su vida, el sol sale para todos, pero yo no le falto respeto a nadie y tampoco me gusta que me lo falte, ¿entendés? Qué pena, a veces en la movida tropical pasan estas cosas, músicos que formaron parte de un momento de una agrupación o que aparecen para formar parte y que en medio de internas que quizás no les corresponden, bueno, se ponen la camiseta y juegan a esa guerra. ¿Me entendés? Entonces, yo te digo la verdad, yo estoy en un lado donde me llamaron hace ya, va a ser tres años y pico, más o menos, y este chico, por decirlo así, es un muchacho grande ya, siento que a mí, en una palabra, me traicionó entre todo, ¿no? Porque yo hice muchas cosas quizás, o quizás para mí fueron muchas cosas, para él no fue nada, hacer por él y hoy por hoy que salgan a decir nosotros somos los verdaderos, no sé qué, suben videos, nosotros somos los... no, no es así, no está bueno, o sea, hacé tu música, hacé tus cosas, pero no trates de faltarle el respeto a los demás, ¿entendés? Porque yo no hago un tema o una canción y digo, para vos, Jesús, no, yo hago el tema, lo hacemos, trabajamos, queremos salir a trabajar, gracias a Dios nos están abriendo muchas puertas, muchos lugares, y creo que estamos trabajando de la mejor manera, ¿no? Y sin molestar al otro o ensuciar al otro, no, nosotros no, ellos no, ellos, es una guerra, parecen chicos de jardín, ¿entendés? Claro, 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 claro. ¿Sabés qué me hubiese gustado a mí? Yo estoy sincero, que se junten todo y que bueno, que el primer cantante, por ejemplo, el primero... Juan Rivero. El chico, el muchacho Juan Rivero, me llame o nos juntemos, no sé, y hagamos algo, o que él diga, bueno, él es... no sé, algo, algo para unir a la banda, no desunirla. Entiendo, entiendo. ¿Entendés lo que te digo? Sería, hubiese sido mejor que andar tirando por todos lados cosas que nada que ver, ¿entendés? Y que en todo caso, vos... Somos grandes ya, ¿entendés? Y en todo caso, el problema de los chicos que entiendo que hoy trabajan como una lágrima más, citando el nombre del segundo disco, ¿verdad? O que van a trabajar, que es un proyecto, en todo caso entiendo que si hay un conflicto, es de ellos con Juan Lorenzo Zapana, y no con los chicos que recién llegan, como vos, que lo único que quieren es laburar de la música y cantar y pasarla bien. Claro, ese es el tema, eso es un interna de ellos, es un problema... Juan Lorenzo Zapana es el dueño de la marca, no hay discusión, se sabe que es así, está registrado así, ahora que ellos digan, no, porque, viste, no, no está bueno. O ponele otro nombre, o ponele, no sé, lo que vos quieras, lo que vos digas, está bien, perfecto. Yo te respeto, yo nunca le falta respeto a nadie, ni al cantante, al ex cantante, ni a los ex músicos, ¿entendés? Pero tampoco me gusta que abrir y ponerle en YouTube y un tema es... Y aparezca algún comentario... Y aparezca, yo sé que son todos ellos, ¿entendés? Y, ¿sabés qué? Digo, bueno, sigan escribiendo, chicos, nos vemos, no me voy a renegar. Tengo 10 de ustedes en contra y tengo, gracias a Dios, mucha gente que me apoya, la verdad. Maxi, contame, ¿qué te dijo Juan Lorenzo Zapana? ¿Por qué tomó la decisión de retomar el grupo que había quedado dormido? Era, para muchos fanáticos y fanáticas, un recuerdo de los años 97, 98, 99, 2000, y había quedado ahí, en un baúl, como un recuerdo más. Mirá, cuando empezamos con Juan ya directamente a tratar y a hablar, y ahí empezó a contarme, él me dijo que hace rato ya quería hacerlo. Hubo un proyecto, no sé en qué año fue, 2003, 2004, pero no, 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 quedó ahí. Y me dijo que él escuchó, cuando me escuchó a mí, que yo no imité, ni imitaba ni a nadie, ningún cantante de la movida, y que tenía una vocecita diferente, un timbre distinto, un timbre distinto, y me dijo, lo vamos a ir arreglando, acomodando, así que me gustó y, aparte, tengo ganas, tengo muchos temas que quedaron en el baúl, como dijiste vos, muchas canciones guardadas, que las escuché después y dije, guau, mirá esto, qué bueno que está. Son grabaciones viejísimas. Quizás que antes de que haya salido el primer sí, imagínate, el primer sí, y están adaptadas, entonces, o sea, vos las escuchás ahora y decís, esto si sonaba antes, la explotaba, y ahora está como que acopla al año 2022, ponele, todos los chicos que hacen cumbia norteña, y esa cumbia ya está guardada hace veintitipos años. Claro. Lo que es la maqueta, ¿no? Sin voces, sin nada. Y Juan me dijo, mirá, Maxi, ¿te animás? Obvio. Así que, nada, y acá estamos, acá estamos ya hace para tres años y medio, en realidad. Nos agarró la pandemia, cada uno hacía sus cosas en su casa, y nada, pero ahora sí, ya estamos a full y grabamos nuevos temas, y tenemos que grabar ahora la semana que viene cinco temas más, si Dios quiere, y todos nos acompañen, y nos unimos los planetas con los músicos, vamos a grabar todo lo nuevo también. O sea, le había quedado picando el bichito a Juan. Claro, claro, le dije, me quedé con muchas cosas en el tintero, como se dice, ¿no? Y el último CD es como que sacamos un CD por sacarlo, ¿no? No fue ya... En el 2000. Claro, en el 2000. Que se tituló Ojitos Hechicentos. Exactamente, y es como que salió algo así, no fue tan de buena onda como al principio, ya había rojo, ya no sé que había un problema entre ellos, más o menos me enteré de algo, pero cosas de ellos, ¿viste? Que en todo caso lo contara Juan. Claro, claro, la vamos a traer un día acá, a Juancito, y dijo, ya está, se terminó. Se terminó hasta, bueno, hasta que pasó lo que pasó hace un par de años, y bueno. Y nada, y acá estamos, acá estamos haciendo los bailes que estamos sacando, ahora nos vamos a la costa, hacemos una girita por la costa, gracias a Dios. Después tenemos... Y Juan venía colaborando con sus hermanos en Sombras. Claro, Juan es ingeniero en sonido. Claro. Claro, Juan les hace el sonido a Sombras. Claro, pero entonces entiendo que lo veía Marcelo y decía, che, yo también quiero estar en el escenario, ¿no? Habrá algo que le habrá quedado ahí latente. Exactamente, exactamente, él es un ingeniero, tiene un oído terrible, o sea, los shows que escuchás de Grupo Sombras, decís, guau, cómo suena, ¿viste? Porque tienen, tienen con qué. Y aparte, Juan me decía, yo tenía, yo quería escuchar mis temas otra vez, porque son temas de él, muchos, y quería escuchar los temas, y dale, vamos a darle, te animás, me dice. Entonces, arrancamos los dos, de cero, convocando baterista, convocando tecladista, y todos los músicos, y así se fue armando, de a poquito. De a poquito, al principio pasaron algunos muchachos que después, viste, se fueron por X motivo, y hasta que hoy estamos bien afirmados, gracias a Dios, y ya estamos en carrera de nuevo. Bueno, contame sobre la respuesta de la gente, porque me contaste de ese número de detractores, o detractoras, ahora, está la gente que tira muy buena onda del Grupo Lágrimas, que viene bancando este proyecto, que los ha ido a ver a los lugares que han ido a tocar, lugares en distintos puntos del conurbano bonaerense, como dijiste vos, se viene una gira por la costa, ¿cuál es la reacción de ese público, que había ido a ver a Lágrimas en los 90 y los va a ver a ustedes ahora? Mirá, creo que son, quizás eran los hijos y los padres, porque pasaron generaciones, pasaron 20 y pico de años ya, quizás los que tenían 20 años en ese momento, ya bueno, obviamente tienen 40 y pico, 50 años. Son padres, o capaz que hasta abuelos. Claro, y ellos escuchan, y bueno, y la gente, gracias a Dios, reaccionó muy bien, muy bien, dale seguir para adelante, hay gente, mirá, de todas las provincias, de todas las provincias, te muestro mi teléfono, de, no sé, de Viernes, de Río Negro, de Salta, de Jujuy, de Bolivia, comparten todas las cosas que ponemos nosotros, Tucumán, Santiago, gracias a Dios, Corrientes, Entre Ríos, de todas las provincias, y nos apoyo, che, qué bueno que volvieron, qué linda música, dale para adelante, y bueno, y yo trato de contestarle a todo el mundo, yo le contesto a todo el mundo, me gusta, porque me gusta, y eso me pone bien, viste, eso me pone contento, me pone feliz, y digo, bueno, cuando fuimos a Pasión de Sábana, por primera vez, fuimos sin público, me acuerdo, fuimos sin público porque había... Porque fue en plena pandemia, que se grababa los jueves... Exactamente, exactamente, y después fuimos con público, cuando fuimos sin público, viste, hicimos dos temas, la segunda vuelta, cuando allá había público, yo dije, yo, viste, yo he ido antes a Pasión con otros muchachos, con otros cantantes, yo era amigo de un cantante, y conocí provincias gracias a ellos, y conocía Pasión, pero nunca fui como protagonista de un grupo y cantante, yo iba a acompañar, y cuando dije, bueno, ahora me toca a mí, viste, no debe ser tan difícil, decía yo, y es difícil, es difícil. ¿Te abruman las cámaras? Yo miraba, viste, y veía a la gente, viste, y dije, wow, salgo o no salgo, salgo o no salgo, o sea, ya estaba ahí, tenía que salir, y digo, que Dios me ayude, me salga todo bien, porque no quería pifiarle en nada, ¿entendés? Y son, vos decís, son tres minutos, cuatro, tres minutos, son dos temitas, pero los nervios, hermano, no te podés imaginar. Me gusta, me gusta, Maxi, que sos muy sincero, porque cualquier otro muchacho que asume el rol de vocalista, quizás al momento de dar una nota, ahonda muy poco en ese aspecto de enfrentar el escenario, enfrentar al público, y da como naturalizado que uno lo hace de manera simple, canchera, que la tiene clara, todos los que estamos en el ambiente artístico, a veces nos mostramos, o tratamos de mostrarnos... Esa parte. Sí, profesionales, y vos venís muy humanamente a decir, y la verdad que fui nervioso la prueba de grabación, cuando me enteré que sonaba y que estaba la familia Zapana, me puse nervioso, fui a pasión de... Digo, sos auténtico en ese sentido, y me gusta. Es lo que es, viste, quizás yo no vendo un personaje, ¿no? Soy así, hablo así, y trato de que tome día a día aprender, ¿no? Porque yo te dije, a cantar, no soy pavorotti, no soy no sé qué, pero trato, intento, pregunto, ¿qué puedo hacer para cuidar? Mirá, sin ir más lejos, ayer fue, conocí a Toti Jiménez, ex marido de Gilda, músico de Gilda, la pareja, y, es más, él me aconsejó a mí, mirá, tenés que hacer así, así, cuando te voy a ir acá, esto que es... Yo le digo, ¿no me dan un consejo? Yo pregunto, yo no... Sí. Es lindo aprender de quién sabe. No te digo de eso, te quiero pedir un consejo. Te quiero pedir un consejo. Es lindo aprender de quién sabe, yo aprendo de los que saben. Sí. Quizás, eso es lo que yo aprendí de chico, ¿no? Claro. Fíjate, la gente grande, me decían, viste, bueno, yo para mí, los cantantes grandes, los ya consagrados, llegaron a un lugar, seguramente que les costó, y yo quiero saber cómo se hace, como para transitar ese camino y hacerlo de la mejor manera posible, ¿entendés? Eso es lo que yo digo siempre y, bueno, nada. Un poquito. Bueno, invitamos a la gente a seguir las redes sociales del Grupo Lágrimas en Instagram, en Facebook. ¿Cuáles son, Maxi? Maxi, Almandós, todas mis redes. Y el canal de YouTube es Grupo Lágrimas Oficial. Bien, para cerrar, ¿qué es lo que se viene del Grupo Lágrimas? Lo más reciente, una gira por la costa. ¿Qué proyectos hay para este año? Tenemos gira por la costa, es el mes que viene, lo que es Ramos, Mejía y toda la zona de La Matanza, gracias a Dios, también en julio. Y agosto, septiembre, gira a Bolivia. Bien, muchísimas gracias por haber venido. Maxi, gracias a Sol también, con quien nos comunicamos la primera vez, seguimos en contacto. Así que, bueno, muchísima suerte para este nuevo desafío. Muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio. Y, bueno, nada, te agradezco mucho de corazón, de verdad. Gracias por la oportunidad.